Mi gente, ahí le vas a ir por ahí, te invita Romanticón Se fue Ryan Chávez, se llama Ya me cansé Te llamo Cineguitos, márquenle viejo Ya me cansé Que me hablen de ti, que me digan que te han visto Que andas fuera acá con uno y otro tipo Pues que mala fama has agarrado amorcito Ya me cansé Que me hablen de ti, que me digan que te han visto Que andas fuera acá con uno y otro tipo Pues que mala fama has agarrado amorcito Ya me cansé De ser ese tonto que se rinde a tus pies Que se vive solo porque tú estés bien Pero esto se acaba de una buena vez Y te escribí esta canción Ojalá y la escuches y te parte el corazón Me sigo acostumbrando a perderme en el alcohol Al fin es más barato que comprar tu falsa amor Bellos momentos Contigo yo pasé pero esto queda en mi memoria Y no me arrepiento de haberte sido fiel Aquí te marco el final de nuestra historia Ya me cansé chiquitita Ya escribí esta canción Ojalá y la escuches y te parte el corazón Me sigo acostumbrando a perderme en el alcohol Al fin es más barato que comprar tu falsa amor Bellos momentos Contigo yo pasé pero esto queda en mi memoria Y no me arrepiento de haberte sido fiel Aquí te marco el final de nuestra historia La que se chinga que es usted ¡Suscríbete al canal!